Luego nos empezaron a decir que en el 2023 no, que en el 26, en el 27, y ahora ya tienen el cuajo de decirnos desde el gobierno vasco que bueno, que igual es que es mejor que en Vitoria no haya soterramiento, que llegue en superficie, ya veremos cómo, cuándo, vamos a ser los últimos, la última comunidad española en contar con la alta velocidad, porque hay un gobierno socialista que no ha metido un duro en este proyecto y un partido nacionalista vasco que no lo ha fijado entre sus prioridades, porque desde luego, le llevamos años escuchando, cada vez que se va a Madrid, cuyo solo ha pedido que viniesen los presos y la transferencia de prisiones, no le hemos escuchado nada de la alta velocidad y al final Vitoria en un proyecto que era estratégico, que era estratégico para la ciudad, colocar a Vitoria como un nudo de conexión entre el corredor atlántico y mediterráneo, el unir Vitoria con el resto de España y con el resto de Europa como eje logístico, que es una de las apuestas estratégicas de Álava, eje logístico, nos vamos a quedar fuera, nos vamos a quedar fuera, o sea, es que es una cosa lamentable.